Hoy vamos a explorar la ciudad de Tau Lave, Honduras. Chín, ántate. ¿Tenemos que ir a Tau Lave? Chín, chín. Ya. Estamos en el Hotel Rancho aquí, por el cajón, por Santa Cruz de Oa. Les voy a mostrar el hotel donde estamos quedando. Mira, el domo. Son creo que unos diecisiete, dieciocho domos y están construyendo más. Íbamos a hacer una jugada anoche cuando llegamos, pero ya estábamos muy reventados. Aquí hay bastantes animalitos. Un puente donde puedes desayunar bien romántico. Bueno, vamos a ir a buscar desayuno. Aquí en el Hotel Rancho sí hay un gran restaurante también dicen. Y ese puente se puso bien bonito con las luces anoche cuando llegamos. El Hotel Domo el concepto también existe por Peña Blanca. Y ahora aquí en Santa Cruz de Oa. Wow. Mira, puro rancho y a la derecha una linda piscina. Bueno, vamos a ver el menú. Se ve que hay sopas, pollo, pescado frito, parrillada también. Bueno, vamos a ir al parte de arriba para desayunar. Vamos a comenzar el día con un desayuno tipo de plátano con mantequilla. Bueno, ya descansamos y ya comimos. Vamos a tabla B. Aquí en el parque se encuentra hasta dos rótulos de la ciudad. Eso no se ve ni en progreso. Y aquí está el lindo catedral, color amarillo y blanco. No hay tanta gente en el parque, tal vez por la temperatura, pero sí, se ve que es lindo. Como tantos lugares en el Google Maps, parece súper pequeño, pero ya cuando entra, se da cuenta que esos lugares son más grandes. Un gran escenario de una cancha de fútbol, básquetbol, gratuito, que macizo el mural. No sé si tiene algún nombre de alguien, de la persona que pintó esto. Ey, ey, ya sabía. Por el estilo de mural, ya sabía que era de mi amigo Ney, quien pintó eh los murales de la ciudad de Comayagua. Qué bonito que hay un parque de niños en frente de de un restaurante. Aquí está el otro rótulo de la ciudad Villares. Cabañas. ¿Será que hay unas cabañas que tiene Villares? Esta hora B es más que todo conocido por las cuevas. Nosotros ya fuimos allá con todos los alumnos de mi escuela bilingüe Vía Soleada. Aquí abajo voy a dejar el link para ese video. Aquí me encuentro con un tablabeño más, José. La verdad yo soy del sector del lago Yohueva. Vienes del lago, ¿y eso? Sí, ando de compras ahorita. Mucha gente viene a Tablabe en búsqueda de ese supuestamente hay un dinero que dejaron dentro de la cueva, un norteamericano. Siempre por eso se ha visitado bastante aquí en Tablabe. Nadie lo ha encontrado todavía. Nadie, todavía nadie. Está bonito, ven, está bueno en el moto, ah. Eh. Estaba reparándolo ya. Wow. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece años y ya sabe hacer todo eso. Wow. De repente nos está invitando a la casa. Wow. Y de repente aparece un montón de trofeos. Esos trofeos son de algún equipo de fútbol. De excelencia académica, colegio. Hay de los cuatro hijos míos. Cuatro hijos. ¿Alguno de esos trofeos es de usted? Sí, de un cuadro de danza. ¿Cuadro de danza? Y eso es folclórica. Sí, yo soy instructor de danzas. ¿Y es? Cuéntanos de ese equipo aquí de Tablabe. Aquí estamos apoyando el cuadro de danza de aquí el municipio de Tablabe. El cuadro de danza Jack Che. ¿Cómo llegó a ser instructor? Siempre quise, pero nunca tuve la oportunidad. Y el maestro que estaba en ese entonces en el dos mil nueve me dio la oportunidad. Estuvimos como bailarines cinco años y después como instructor ya en el en el instituto donde trabajo. Wow. ¿Crees que me puede enseñar un paso de los más más modernos? Zapateado. Uno, dos. Uno, dos. Rápido. Uno, dos. El cero a diez, ¿Cuántos puntos me da? Diez. Muchas gracias. Para la gente que quiere matricular en este instituto, ¿Cómo puede? A partir del veintidós en adelante ya están abiertas las inscripciones en todos los centros educativos a nivel nacional. Aquí en Tablabe, ¿Cuánto cuesta alquilar una casa? ¿Cómo es el costo de vida en comparación de San Pedro Sula? Poscila entre tres mil a tres mil quinientos lempiras. Gente, muchas gracias. Estos precios un poquito menos que Progreso. Mucho menos que San Pedro. Y mira que es bonito esa calle, mira. Puro murales. Cuevas de Tablabe dice, qué bonito eso. Eso es otro artista, Luis Vertroches, mira. Cuéntanos, Manuel, ¿Por qué llama en la ciudad Tablabe? Tablabe viene de la lengua Lenka de Tarún, que significa encuentro de caminos. No sabía eso. Un dato muy nuevo. Aquí por el parque hay una gran venta de ropa. Eso es un comercial, ¿Va? Descuento hasta de treinta por ciento, ¿Ah? Más ropa, una tómbola. Wow, sí, es súper grande, mira. Diez lempiras, dice aquí. Sí, aquí en Tablabe se mantiene un buen precio de la ropa. Hola, aquí hay una familia. No, no se ruge, no le voy a robar. Luego la curiosidad del del niño, se ve que es bien fuerte, ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Siete. Siete meses. ¿Es su hermanito? No, saludos a mamita. Vamos a seguir conociendo la calle de comercio. Tienes cuidado porque hay muchos carros. ¿Para dónde vas, amigo? Puro Tablabe, canal de aquí de Tablabe. Noticias de la ciudad. Claro, a nivel nacional e internacional. Amigo, muchas gracias. Venimos llegando ahorita. Viene llegando. Sí, sí. Ahí lo voy a buscar para llevarla al comer entonces. Sí, qué gracias. Nos está llamando. ¿Qué es lo que vende aquí, amiga? Más que todo chancleta, mirad al tiburón. Es una chancleta que hemos visto últimamente, son bien gruesas. ¿Cuántos cuestan los uniformes de de los niños ahorita? La camisa está de ciento ochenta para arriba. La grande día de adulto para colegiante dos cincuenta. Dos cincuenta la falda. Bueno, vamos a buscar almuerzo. Guau, quién mira las tajadas. Mira cómo lo hacen bien finas. ¿Cómo es la diferencia entre esos dos estilos? Porque hay personas que los quieren así, gruesesitos, y hay personas que los quieren así, larguitas. Lo hacen según el gusto de cada cliente. Guau. ¿Qué dicen las tajadas de aquí? Me encanta porque cocina bien. ¿Qué está vale? Sí. ¿Quién la envías? ¿Quieres palomita, amigo? Sí. Quiere. Nada, mira, ¿Quieres? A ver. Ya está. Vamos a ver qué dice de la palomita de Pedro. A ver, a ver. ¿Y dónde viene a caminar hoy? Ahorita vengo de aquí de Balín. ¿De Balín? ¿Eso es lejos? Sí, está un poquito lejos de acá. ¿Cuántos años llevas vendiendo palomitas? Como unos quince años nada más al menos ahí. ¿Y antes de eso qué vendía? Trabajando la tierra. ¿Qué más quiere palomita? La niña. Compramos todas las palomitas de don Pedro para que pueda descansar un poco. Están bien ricas. Don Pedro, ¿Cómo se siente todos los niños de Tabla B? Alegre, gracias a usted. Gracias. Cuéntanos, ¿Cómo es el proceso para hacer eso aquí en Honduras? Se siembra la caña, ya cuando está grande, la cortan, de ahí hay un trapiche, una máquina que ahí pasan la caña y ahí al fuego. ¿Usted lo ha hecho así? No, pero he visto cómo lo hacen. Aquí en Tabla B, famoso, ¿Verdad? Aquí en Tabla B, sí. Porque le gusta la salsa, ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Nos gusta. A los amigos de Japón. También también. Bueno. Muchas gracias. Gracias. De repente aparece un reportero. Está bailando con el micrófono. Me agarró el micrófono del pobre. ¿Puedes contarnos de esos sombreros? Este le cuesta trescientos ochenta. Esto lo traen de Santa Bárbara. Cuando viene el sombrero fino lo traemos de México. ¿Qué México trae? Un saludo a los mexicanos de México. Un saludo a todos los mexicanos por sus buenos productos. Está pegando fuerte el sol aquí en Tabla B, esos sombreros, sí, son una necesidad. Veinte tamales, amiga. Sí, podemos probar una. ¿Cuánto vale, amiga? Veinte le pido. Wow. Gracias. Doña Mirna, ¿Cuánto tiempo llevas preparando esos tamales? Cincuenta y cinco años. ¿Qué es lo que pongo? Es chile, ¿Va? Así. Vamos a probar el famoso tamal de doña Mirna, quien lleva cincuenta y cinco años sirviendo el pueblo de Tabla B. Se ve que está súper lleno y wow, eso es una primera para mí. Tiene arroz adentro. Así se hacen acá. Vamos a probar mi primer tamal que viene con arroz. Mmm, qué delicioso, es como tener arroz chino adentro de un tamal. Mmm, y me caería bien una fruta ahora. Eh, gracias. Tiene mi amiga Sandra que tenía un mango preparado aquí lista. Vamos a probarla. Me lo dio el más ácido, va. Mega, mega, me gusta. Vamos a seguir conociendo esta calle, pero nos ha invitado un lugar especial, dice, con algo de almuerzo. Vamos a ir en un un mototaxi. Cuéntanos del crecimiento de la ciudad en los últimos diez, veinte años. Últimamente pues ha crecido mucho con el comercio, los locales, sobre todo lo que menea más al pueblo es lo de los dulces, todo eso. Por eso no sé si han escuchado que este es el pueblo más dulce del mundo, dice. Ah, es el pueblo más dulce del mundo. Sí. Oiga. Venga, amigos, muchas gracias. Muy buena la seguridad aquí, se ve que sí hay presencia de policía. Nos ha invitado el sabor del campo, un restaurante con comidas típicas. Aquí estamos una cuadra de de la CA cinco. Aquí está el menú, paleadas, desayunos típicos, tortillas con quesillos y de todo. Guau. Gracias, amiga. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sopa de frijoles con costilla y de res. Bueno, vamos a probar nuestro almuerzo. Vamos a ver el limoncito. Eh, qué jugoso esto. Voy a probar el caldo. Colágeno de la del hueso. Guau. Muy profundo el sabor. Vamos con los frijoles. Mira. Bueno, se siente la vitamina de hierro. Muy chiquita la tortilla. El sabor como será. Grande el sabor. Ciento cincuenta, vale. Ciento cincuenta lempiras. Guau, gente, excelente precio. Ciento cincuenta lempiras. Por ese gran plato de comida. Tortilla de res. Derrite en la boca. Poguitos de chile. Chile coyol. Uy. Guau. De tanto tiempo que cocinó, le he derritido la carne. Uy, está picante ese chile. Me está haciendo sudar ya. Guau. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Almuerzo típico. Mixto. Eso es para varias personas, creo. Miro muy colorido y bastante comida. ¿Cuánto es el precio de esto? Ciento treinta lempiras. ¿Cómo le parece el precio? Muy cómodo para toda la cantidad que trae arroz, frioles. En progreso nuevamente solo la carne cuesta ciento treinta. Bueno, ya comimos muy rico. Seguimos explorando la ciudad. Ahora del otro lado. Con gran ferretería que sí, hemos visto lo mismo en Peña Blanca. Aquí hay una tienda de ropa. Vamos a ver qué tiene aquí. Podemos ver el trabajo. Cuéntanos, ¿Qué es el problema de ese vehículo y qué es lo que estamos haciendo? Pues aquí cambiando dinero. He visto bastante de este tipo de vehículo aquí es por la el terreno que es montañoso. La ocupan para las aldeas más que todo. Llegan hasta sus aldeas del centro para hacer compras. Bueno, muchas gracias. Aquí hay un hotel. Vamos a ir a preguntar por el precio. Queremos saber los precios del hotel. Dos camas a ochocientos. Dos camas ochocientos y viene con camas grandes. Sí, la de una cama sucia, seiscientos. Qué excelente el precio. Lo que cuesta un hotel en progreso. Aquí a la izquierda un taller de carros. Veo que hay una clínica. Manuel, ¿Cuántas clínicas hay aquí? Alrededor de diez o un poco más. ¿Qué clínica en serio? Sí, son muchos. Aquí a la izquierda hay otro hotel. Aquí está el supermercado, dispensa familiar y el el palacio municipal. A ver si entramos para preguntar por la población de Tabla B. ¿Cómo es la población de la ciudad de Tabla B? ¿Cuántas personas viven? Treinta mil. Treinta mil personas. La cabecera municipal once mil. ¿Qué venía hoy a la money aquí? A traer este certificado de venta. Mis hijos tienen una farmacia. Ah, ¿En serio? Tienen que tener eso para operar, ¿Va? Alcalde, ¿Cómo está? Él es de Japón. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te gusta? Alcalde. Me va a llevar a Japón dice. No, él es el que está ya invitando ya. Dice que la población está bastante crecida. Vamos bajando porque nos está yendo la gente para los estados. Queremos apoyo para no dejar ir a la gente. Verdad. Pues invertir en negocios como para que haya fuente de empleo. El fuerte de Tabla B es la caña. ¿Cómo va esa industria? ¿Va bien o? Estamos ha bajado bastante pero estamos queriéndola recuperar. Gracias alcalde. Manuel me quedé impactado que el alcalde el vestuario como normal pues como que se iba para un partido de fútbol. No, él es alguien normal. Un comercial con más motos. ¿Cuánto valen las motos aquí en Tabla? Vamos a saber. Dieciocho mil. Veinticuatro mil. Sí, sí. Bueno, precios. El primer pollero que hemos visto, Max Pollo. A ver cuánto vale el pollo frito aquí. El más cómodo, setenta y tres lempiras. Aquí otra calle de mercado. Ya está un poco tarde, ya están cerrando los puestos. Hasta los perros ya se han dormido. ¿Cuánto vale la remolacha aquí? Cuarenta las libras. Excelente. Precio, lo que más me gusta. Bueno para tener buenos pulmones. Es un buen chile, ¿Va? Una marca que no he visto, mira. Ultra brava, no. Pero mira los colores de esto. Ah, esos son los famosos dulces que hacen de los cañas de azúcar. Estos son elaborados de leche con coco. ¿Cuánto vale? Veinticinco la bandejita de esta y cincuenta. Vamos a probar una de esos. Son muy diferentes con la tableta que conozco de tela. Se ve que hay más leche que coco en comparación a los de las playas. Es muy dulce. Como caramelo. Gracias, Lesbio. Un saludo a los amigos de Japón. Un saludo para todos los que están conectados ahorita y muchas gracias por la compra. Mario, esto es la calle de verduras y productos de así. El mercado municipal de Tablada. Ah, sí, sí. Más de cuarenta años de existir. Hubo espulla. Ese dibujo, ¿Por qué es así de tan así? Es que ahí es para relajarse. Así se relaja aquí en Tabla B, relaja macizo aquí. Ey, ropa mixta cuatro por veinte, excelente el precio, ¿Va? Aquí hay un comedor. Hubo espulla, qué barato, cuarenta y cinco lempiras por un almuerzo, menos de dos dólares. Una clínica. Vamos a entrar. Aventa, ven. Pura mujeres, ¿Verdad? Cuéntanos de la clínica, ¿Cómo es el horario que van? Veinticuatro horas, de lunes a domingo. ¿Alguien le ha tocado la turno de noche? Mi respeto, porque esos horarios no es nada fácil. ¿Cómo es la sensación después de trabajar toda la noche? Me siento bien porque rescato la vida después. Dicen que ya hay más de diez clínicas aquí en Tabla B, así que estarían en buenas manos quien se enferma. Solo mujeres cortan pelo. Barbería, nuestros servicios. Cuéntanos del concepto, aquí hay barberas solo mujeres. Sí, solo dos mujeres. Hay veces que muchos hombres mira una barbera mujer, duda en la capacidad de ella, porque no es un varón, pero después de cortarle una buen corte, ya se van bien convencidos que las mujeres son excelentes barberas también. Ellos tal vez dudan porque somos mujeres, piensan que no podemos, pero también las mujeres podemos. Cuando miras un cliente bien feliz, ¿Cómo se siente usted? Pues me siento alegre porque a veces cambian, o sea, se les quita hasta como cinco años. ¿Cuánto es el precio de un corte aquí? Con la uno vale cincuenta, con la cero setenta y con una baja ochenta, las cejas son aparte, esas valen veinte. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿Cuántos mototaxis ya hay en la ciudad? Van a como unos cuatrocientos mototaxis ahorita ya. Sí. Sí. ¿Y a qué parte van? Ahí en el casco urbano, para al lado de San José, como hay agua, hay tique, para allá donde viajan la mayoría. Gracias, gracias. Amiga Ana, wow, gracias, me da un montón de. ¿Estos son dulces o salados? Dulce. Vamos a ver. Son bien dulces, pero ricos, muchas gracias Ana. Manuel, cuéntanos, ¿Qué son estos? Este es caldo de caña y estos son los batidos, esto es cortesía de la casa de dulce. La gente pues dice que sirve para muchas cosas. Este afrodisíaco fortalece el hombre. Sí, está. Está potenso. Guau, pero no me vas a grabar allá muy bajo, ¿Va? Está en vivo, Atlético Madrid, va ganando contra Real Madrid, vamos a ver. Guau, aquí en la ciudad, ¿Apoyan a Madrid, Barcelona o Atlético? Barcelona. ¿Y usted? También, también. Full Madrid. Oye, hoy sí va a sufrir, ¿Va? ¿Y aquí? ¿Reparan zapatos, va? Nosotros lo que hacemos es cambiar de plantilla, lo que es arreglándole esta pieza aquí, se costura y se deja como nuevo. No había visto esa parte de la tienda, es muy grande, puro cuero, ¿Verdad? Está la bartería y venta de calzado. Fabricado aquí en Honduras. Personalizado, sí. Tenemos de variedad de zapatos, de precios, tenemos los burros a cuatrocientos ochenta lempiras, las botas a setecientos cincuenta, igual que los botinis. Mucha gente compra zapatos de otros países, teniendo tanta calidad local, ¿Qué diría esa gente? No, pues, consumamos primeramente lo nuestro, que es de mucha calidad, y pues, así apoyamos a los emprendedores. ¿Cómo aprendió todo eso, este, familias y generaciones? El que lo fabricaba primero de mi papá, mi papá desde pequeño me fue enseñando a mí. Heredó el arte de su padre. Exacto. Y su hijo también va. Exacto, también vamos a a inculcarle. Aquí hay una pulpería ahí al pegado, la jefatura municipal de la policía. Hey, taller de bicicleta también. Podemos conocer esta obra aquí. Vamos a ver. Sí. Wow. Todo eso es taller de bicicleta. Cuéntanos del proceso, en qué está trabajando aquí. Estamos reparándole los rines ahí. Y veo que no importa el tamaño, pequeño, grande, lo que sea. Lo que más ahora es pequeño, como ya los muchachos acá y los motos. ¿Eso es usted? Sí, la hija me dibujó. Compadre es el primer héroe de un hijo, dice. ¿Y esos qué son? Una colección de monedas, mire. ¿Esos son de Honduras o de otro país? Varios países. Hay aquí uno de Japón, creo que eso de Japón, ¿Va? Esta sí, esta va. ¿Han venido un japonés aquí entonces? Sí, una muchacha, una muchacha medio de esa. ¿En serio? Pagó en la bici, ¿Va? Me la regaló. Sí, aquí está la jefatura, vamos a entrar. ¿Cómo está la situación de seguridad en en tabla B? Día a día se trabaja para que vaya disminuyendo la delincuencia. A veces toca salir de de madrugada, acostarse tarde por cirudando la seguridad. En serio. ¿Anoche a qué hora acostó? Eh, hay días de once, doce, una, no hay hora de para dormir. Muchas veces la gente no mira los sacrificios detrás de cámara de toda la policía en Honduras. Eh, así es porque lo lo único que saben es criticar y criticar a la policía y no sabe el el esfuerzo que. No, yo sé porque yo yo hice los retos y. Es difícil, Anapo y Cobra. Eh, que está bien macizo el el pelo, ¿Verdad? Ah, sí. Lo cortó allá donde la muchacha. Sí. Un saludo a la barbera. Un saludo a los barberos, pues. ¿Quiénes son ellos? Mi mamá y yo. Roatán dice, ¿Va? La foto fue tomada ahí en Roatán. Ah, es de una foto que tomaron en una vacación familiar. Un saludo a su mami. Saludos a Marisol Ríos. La amo mucho. Qué bonito que tiene tatuada la cara de la mamá. Ese recuerdo siempre lo llevan en el brazo. ¿Todo de familia? Sí. Descansando donde trabaja su mami. Es su papi. Mi sobrina. Wow. Qué lindo ver la familia entera descansando en la mototaxi de usted. Gracias. Sí. Eso no se va a ver en una una ciudad grande va Franklin. No, ching. En primera mototaxi no tenemos lamentablemente y allá como me imagino que es más atareado la vida cotidiana trabajando casi no se le da mucho tiempo. Los niños que lo lleven al mall y que lo lleven allá. Y jugando en su celular es es poco ver esto. Aquí hay un horno muy tradicional. Aquí vive mi abuela. Aquí vive su abuela en serio. ¿Qué es lo que está cocinando su abuela? ¿Esto qué es? Maíz. Wow. ¿Y esto? Frijoles. Es verdad que sale la llorona a medianoche aquí. La verdad nunca he visto ninguno de esos espíritus pero puede ser que sea de verdad. OK, vamos a ir a explorar. Dos sucias, dos lloronas. Una abajo y una arriba. Mira qué loco este rótulo, ¿Qué es eso? Una persona con un foco en la cabeza, ¿Y eso? Es que aquí antes no se podía ver entonces tenían que ponerse focos para entrar. ¿En serio? Para entrar al cementerio tenían que entrar así. No, 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 es porque somos una zona de cueva, pero no, aquí podemos entrar normal. No hay que entrar gateando, ¿Verdad? Cuéntanos de este cementerio es para el uso de las familias de Tabla B. Allá en aquella tumba. ¿Qué viste allá? La llorona. Pero, ¿A qué hora de la noche era? A las doce. Ah bueno, porque está saliendo un viento bien loco. ¿Qué era? Unos ruidos bien raros, mejor nos vamos. Aquí vienen unas mujeres, no son la llorona, ¿Verdad? Según ese rótulo, hay muchas cuevas aquí. Los turistas como yo sabemos de la cueva más famosos. Hay más cuevas, dicen. Sí. Hay unas que son pocas personas las que lo han explorado y tienen que ir con una persona que conozca porque según la leyenda se han perdido varias personas ahí. Sí. Wow. Hay una niña que me está llamando, ¿Qué era? Puede mostrarnos cómo juegan esos aquí. Ajá, hoy de repente se va corriendo, las niñas. ¿Cómo se llama esto? Pero eso no es peligroso, ¿Verdad? Gracias. Aquí dice que hay un café, vamos a ver. Aquí nos encontramos con una familia aquí de Tabla B. ¿Cuáles serían los lugares donde sí tenemos que visitar a conocer aquí? Las cuevas, sobre todo, hay muchos lugares turísticos que pertinen. ¿A dónde? Aquí. Que está bonita aquí va, mira la vista. Eh, buen provecho, amigo. ¿Qué es lo que estás tomando? Café. Qué rico. Wow, qué bonito aquí, ¿Ves? Eh. Eh, gracias. Antes del cappuccino de la aquí de la pizzería y café, vamos a tomar un una pastilla de laqueos. Bien delicioso y nada mejor que mira este gran paisaje y unas nuevas amigas que hemos hecho. Chicas, saludos aquí, ¿Ves? Bueno, vamos a probar el pan. Se ve muy rico eso. Muy bueno. Mario me ha informado que ese café viene de aquí de Tabla B. El café tiene más de mil ochocientos metros de altura. La mayoría de las personas por eso el café lo toman acá sin azúcar. Esto es sin azúcar y es bien rico. En serio. Gracias. A ver, tal vez le queda. Sí, hombre. Tenemos un grupo nosotros cultural que se llama Espresarte. De hecho, mi hermano es el propietario, él no está aquí, pero me dijo que crear una camisa que es un recuerdo de Tabla B. Vamos a ponerla, a ver. ¿Cómo me queda? La gente que quiere comprar eso, ¿Dónde puede? Aquí en Tabla B frente al parque central o en la página en Jaguar TV. Y aquí también un sticker. Eh, gracias, mira, el sticker de Tabla B. Gracias, gracias. ¿Y eso? Es para mí, en serio. Gracias, gracias, wow. Y llegó una hamburguesa también. Es una hamburguesa italiana. Bueno, vamos a probar la famosa hamburguesa italiana aquí de Tabla B. Se ve muy jugoso. Atrevo a decir que la mayoría de los lugares el pan es más grande que la la carne. En este caso es el revés. Muy grande, gruesa y jugosa la carne. De repente unos niños judiosos vienen con un balón. Me está retando los niños de Tabla B. ¡Vamos! ¡Vamos! Ganaron los niños. ¿Cuántas baleras comieron aquí en Tabla B? Hay como tres me como en vez. Tres, dos, ocho. Ocho. Con razón, salió muy rápido. Mucho gusto, señor. Yo soy docente. Ah, ¿En serio? Sí. ¿De cuál escuela? De la escuela Gustavo Castañeda de aquí de Tabla B. Un saludo a todos los maestros de Honduras. Bueno, saludos, compañeros, bendiciones que este año sea de mucho éxito. Adiós. ¿Es su papá? Sí, sí. Él es de los longevos del pueblo. ¿Cuántos años tiene su papá? 82. Wow. Sí. ¿Cuál es el secreto de la longevía de su padre? Pues el cuidarse. Consternados también porque justo hace un par de días falleció mi mamá y. No te creo. Sí, sí. Ahorita justo venimos del... venimos del cementerio. Justo. Aquí conociendo a su hijo. Un maestro, ¿verdad? Sí, maestro. Yo soy jubilado, yo estoy jubilado también. Ah, ¿Usted es maestro, él es maestro? La mamá también. Todas maestras. Correcto. ¿Y los padres de usted? Mi papá era agricultor, mi mamá hacía oficio doméstico. Wow. Usted era el primero en su familia de ser maestro y su hijo. Así es. ¿Cómo se siente como padre saber que su hijo sigue con su legado como maestro? No, pues una gran satisfacción va de que ellos hayan seguido nuestro camino y contribuyendo al entrenamiento a través de la educación. Yo sé que no ha sido nada fácil para usted, pero ¿Cuál es la meta que tiene para usted y su familia este año? Conservar la salud y la unidad familiar es lo más importante. Muchas gracias. Ha sido un seguidor del canal por mucho tiempo. Justo cuando empezaron con una escuela en Alima. Yo en YouTube cuatro canales sigo y Shin Fujiyama es el principal. Gracias, gracias. Y el otro sería. Tengo a Laura por el mundo. Ay, mi amiga de Colombia. Un saludo a Laura. Saludos Laura. Hoy de repente sale una muchacha con piernas bien mamadas. Amiga, cuéntenos. Ese famoso gimnasio aquí. Sí, ese es el único en el pueblo. Nos está invitando al gimnasio. Amiga, yo veo que son puras mujeres aquí. Sí, somos más las mujeres las que venimos al gimnasio aquí en el pueblo, la verdad. Qué interesante, ¿Por qué será? No sé, la verdad. El único varón que miramos es el entrenador. Vamos a ir a hablar con él. Puede contarnos la historia de este gimnasio. Ya de estar aquí tenemos ya dos años. ¿Cuánto es la mensualidad? Cuatrocientos cincuenta. Hombre, está excelente el precio. ¿Por qué hay más mujeres que hombres aquí en el gimnasio de Tabla B? A lo que pasa es que ahora se cuidan más las mujeres que los hombres. Los hombres acostados en la hamaca ahorita. Maca. Y las mujeres dándoles duro aquí. Bueno, aquí el padre, ahí está la carpintería más antigua de Tabla B. Amigo, ¿Qué año fue fundado aquí? No sé en qué año, pero la fundó mi papá. ¿Su papá dónde está ahorita? Eh, mi papá se encuentra arriba. Entonces, ahorita ya lo tiene un hermano, ya mi papá ya se retiro ya. Ahora carga en sus lomos aquí. Sí, ya mucha carga ya. Lo que más hace son puertas. Se hace de todo, puertas, muebles. Más que todo, también, eh, se da la oportunidad aquí a los jóvenes que quieran aprender, eh, venir aquí a trabajar. Manuel, ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el estadio municipal de Tabla B. Vamos a entrar al estadio municipal de la ciudad. ¿Cuál es el partido hoy, amigo? Es a las siete de la noche. Halcones versus Aguarepa. Liga mayor. Liga mayor. Que hay una muchacha pintando la cancha. Cuéntanos de ese polvo blanco, amiga. Esta es cal. ¿Cuántos equipos hay aquí en la liga? Hay nueve. Qué bonito aquí. Está la cancha en frente de esa gran montaña. ¿Tiene nombre esa montaña, amiga? El Pinito. Aquí hay ligas juveniles y femeniles. Sí está una liga femenina de parte de Tabla B y hay ligas menores de de la U siete u ocho. ¿Usted tiene algunos hijos jugando? Eh sí, tenemos dos. Uno saluda a sus hijos. Eh principalmente para Selvin y para Arnold. Grandes jugadores. ¿Cuál es el papá? No tanto. Mejor que el papá. Ah, no tanto. ¿Cómo lo? Aquí nos encontramos con ya los primeros jugadores. Ahorita vamos por el segundo lugar. Segundo lugar. Si ganamos ahorita el partido que tenemos. ¿Crees que puede ganar hoy? Claro, claro, siempre. Sí, 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 claro. Pero te veo bien joven. Tengo dieciséis años. Dieciséis años. Ya está jugando en la liga mayor. Tiene talento, mucho talento. De repente una seguidora nos invitó a su casa porque tiene miel y polen, dice. Cuéntame de ese miel. Bueno, nosotros somos unos pequeños emprendedores hace muchos años de lo que es miel de abeja, miel empanal y polen. El polen de abeja es un multivitamínico natural que lo puede usar para gente que tiene anemia o simplemente gente que no quiere tomar vitaminas de farmacia. ¿Cuánto vale esto? Cien lempiras al botecito. ¿A qué sabe el sabor? Dulce, amargo, porque como es componente de todas las flores que la abeja visita. Ah, ¿vienes de las flores? Sí. 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 Viene la madre aquí. ¿Lo ha probado amigo? Sí. Ah, bueno. Entonces, usted sabe, ¿o no? Vámonos. Es interesante. Así es de dulce, natural. Sí. Esto. ¿Te agregó azúcar? No, es natural. Es como polvoso y al principio eh no me gustó, pero cuando lo deja en la boca comienza a derritir y te pone más dulce, ¿Verdad? Un poco después. Al principio es verdad. ¿Para qué es buena la miel? Tiene infinidad de vitaminas que aporta al cuerpo. Muy bueno, eso sí es natural. Yo sé que no es fácil para los productores de miel porque hay tanta competencia con supuestos mieles falsos y los mieles de verdad a veces cuesta más y la gente compra lo más barato sin saber de que no es miel de verdad. En ese aspecto estamos luchando con lo que es la gente que falsifica lo que es la miel. ¿Cómo puede algún ciudadano que no es experto de miel distinguir si es verdad o falso? Hay una manera. La miel que no es pura, no tiene olor, y la miel eh natural, ustedes de que destapa una botella de miel, se siente el olor a flores. La gente que quiere comprar la miel de ustedes. Sí, estamos ubicados en lo que es Taulaveco Mayagua, media cuadra bajo el estadio municipal, si no se pueden comunicar conmigo al teléfono nueve cuatro siete uno cinco tres siete cuatro. Muchas gracias. Emanuel ya tenemos que irnos al hotel, muchas gracias por ser el guía de aquí, una invitación a las personas de Japón y otros países que vengan aquí a visitar Taulave. Le hacemos el llamado a que nos visiten, los esperamos por Tablaven, Semana Santa, o cualquier fecha del año, pues son bienvenidos. Gracias. Gracias, Manuel. Vamos al hotel ahorita, es un hotel, no cualquiera, es un hotel muy especial. Vamos. Bueno, llegamos a Hotel Casalenca, aquí por el lago de Ojoa. ¿Cómo se llama ese tipo de ave, Franklin? Avestruz, o o ¿cómo? A borrear. No, para borrear. Avestruz. A saber qué polen le dieron a Franklin ahí. Mira esos parecen animales, pero son como estatuas. Hay un restaurante donde la cena no se espera, pero vamos a ir a dejar las cosas a las cabañas. Un hotel de lujo. Wow, con tele, tres sofás. Que grande el baño. Supuestamente aquí han venido muchos expresidentes aquí a de Honduras. Varios presidentes que han venido, imagino que el traslado que pasaban de Tegucigalpa hacia la zona norte, pues se quedaban aquí a dormir. Bueno, ya hicimos el check-in y ahora vamos al área del restaurante. Mira la piscina. Cuidado los camaros, no se caen encima. Café y restaurante Casalenca, Selva del Lago. Es un restaurante enorme. Aquí está el menú. Puro, pescado, marisco, camarones y cocteles también. Wow, ¿qué es lo que tenemos aquí, amigo? Un cevichito mixto. Caracol, camarón y pescado. Wow, qué grandote. Bueno, vamos a probar el ceviche mixto. Ah, qué rico, vamos a ver. Eso sí, qué paraíso, mi gente. Los japoneses le encanta eso de ceviche. Ahora con un tostón. Ahora toca Gabrielito. Eso es, coctel de camarón. Está rico, gasta la cola lo comí. Ahora toca Franklin con el ceviche peruano. ¿Cuál es la diferencia de ceviche peruano y catracho? La cebolla que le echan y otro tipo de condimentos. Ah, el suyo tiene más cebolla. Tiene más cebolla, mira ahí cebolla morada, aquel el suyo no tiene. Franklin con el ceviche peruano, puro sashimi, pescado crudo. Ha sido un otro día muy largo y estamos viendo que cada ciudad es más grande que lo que pensamos y siempre tiene su encanto. Hoy en tabla B fue una gran experiencia, la verdad, nunca pensé que era así en tabla B. Ching, ¿y cómo te pareció ver que habían tantos niños jugando, solo, sin el cuidado de sus padres, todo sano? En ese punto estábamos hablando en el carro de que no vas a ver eso en Progreso, en San Pedro, que tanto grupo de niños se salen en bicicleta, pasear, y los padres tienen la confianza de que nada les va a pasar, pues. ¿Y cómo se siente? Hemos visto que uno puede caminar hasta en las altas horas de la noche con teléfono y sin problema de que nos vayan a saltar. Sí, es una gran diferencia, parece como otro país. En Progreso, San Pedro, Tegus. Nosotros grabando nos da miedo a veces caminar ciertas calles, pero ni una vez sentimos eso en ese sector del lago, la verdad. Y en cuestión, Ching, hemos visto que cada año que pasa va bajando más el turismo. Siempre pensar seguir con esto de grabar para incentivar el turismo. Mira, Honduras tiene tantos lugares que son como tesoros internacionales y no tiene la publicidad que merece y nosotros vamos a darle todo con nuestros videos para que la gente del mundo sepa de cada rincón del país de cinco estrellas. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, y sayonara.